Hola, mi nombre es Claudia Meléndez de Ardiles, soy oriunda de Concarán e hice mi carrera universitaria en la Universidad Nacional de San Luis. Hice la carrera de Psicología. Desde el año 1993 vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Fui a la Universidad Duke University, donde conseguí mi maestría en Psicología y trabajo como psicóloga infantil y de adolescentes para el Hospital de Niños de Pittsburgh. En el mes de julio me enteré que estaban buscando voluntarios para la vacuna moderna para el coronavirus y me anoté por varios motivos personales, uno de ellos poder volver a viajar y visitar a mi familia y por otro lado, ayudar con la ciencia y la necesidad que tenían de saber cómo reaccionaban ciertas partes de la población, como en mi caso los latinos. La primera dosis ocurrió en el mes de septiembre, el 5 de septiembre, con efectos secundarios mínimos, solo dolor de cabeza, escalofríos y un poco de cansancio que duraron alrededor de 24 horas. La segunda dosis fue el 4 de octubre. En esa oportunidad tuve un poco más de escalofríos y mucho cansancio y fatiga y un poco de congestión que también duró 24 horas. Para poder ser voluntaria tuve que completar varias entrevistas médicas y tuvieron que revisar mi historia clínica y fui elegida entre 10.000 aplicantes, solo 250 pasamos a ser voluntarios desde la etapa 3 y en el país entero participaron 25.000 personas. Así que yo soy una de las 25.000 y una de las 250 de mi ciudad. Estoy muy contenta de haber participado, me siento muy feliz de haber contribuido con la ciencia y de haber logrado algo que me hacía sentir como que estaba ayudando a una causa más grande y a que se terminara más rápido el problema que tenemos en el mundo. Los aliento para que se vacunen, necesitamos que haya un alto porcentaje de vacunación para parar esta crisis mundial. Ojalá se unan a mí y pronto todos podamos transitar más libremente y no estar preocupándonos de la salud propia y de los demás. Gracias.